Hoy es un día muy especial, lleno de alegría, de mar y de mar y de mar y de mar. Que decíamos felicidades, que decíamos felicidades, por cumplir un año más y que cumplir mucho más. Que decíamos felicidades, que decíamos felicidades, que decíamos felicidades. Por cumplir un año más y que cumplir mucho más, que decíamos felicidades. Cumpleaños feliz. 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 Pero queremos que va a ser, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, eres mi amor, hermanita querida, cumpleaños feliz, que hermosa princesa que hoy cumple otro año más de vida. Te deseamos muchas, muchas felicidades, en la vida de tu hermosita, te deseamos felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos felicidades, cumpleaños feliz. Ya queremos un pastel, aunque sea un pedazote, pero queremos... Escúchalo bien. Te deseamos felicidades, cumpleaños feliz. Te deseamos felicidades, cumpleaños feliz. Aunque sea un pedazote, cumpleaños feliz. Aunque sea un poquito, pero queremos que nos acompañe el pastel. Aunque sea un pedazote, cumpleaños feliz. Que día tan alegre, que día tan feliz Por estar en tu cumpleaños Hoy es el día de que vivimos a querida hermanita Y al gusto tenemos que felicitarse Hoy justo venimos a felicitarlo con todo nuestro corazón Con palatas y animaciones de toda la hermana Y con un aprendizaje también a la juventud quiera Quería dar alegre, que día tan feliz Hoy es el día de que vivimos a querida hermanita Por estar en tu cumpleaños hoy te felicito Hoy te felicito con todo nuestro corazón También le suplicamos a Dios tu venció Oiga Que día tan alegre, que día tan feliz Por estar en tu cumpleaños hoy te felicitamos Escúchalo bien Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios tu bendición Que se concedan a Dios en tu cumpleaños hoy te Lie a caer en tu cumpleaños hoy te hiervan En este día vienen regalos para ti. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Pero sabe algo, todos traen esta felicitación. Que con un abrazo que también aleguen el corazón. Pero todos traen la felicitación. También le suplicamos adiós. Que nos unimos casados. Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida. Desde el día de Dios. Desde el día de Dios. Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida. Desde el día de Dios. ¡Aleluya, Señor! Gracias, Padre amado, por este gozo. Y vamos a seguir cantando. Para felicitar a la hermanita Dasha y Zula. Dios bendiga a su querida madrecita. Cumpleaños felices con el Salvador. ¡Escúchalo bien! A cada momento te está bendiciendo. En este cumpleaños te brinda su amor. ¡Oiga! Cumpleaños felices te da hoy la iglesia. Cumpleaños felices. ¿Qué dice mi hermano? Usted se une con nosotros felicitando. A cada momento te está bendiciendo. En este cumpleaños te brinda su amor. Cumpleaños feliz. ¡Oiga! 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 Si tienes la tierra, eres peregrina, te pierdas al fin, te vas coronar Cumplea Dios feliz, cumplea Dios feliz, larga vida tenga a Cristo ser fiel Cumplea Dios feliz, a Cristo ser fiel, corona se ponga en Dios esta vez Cumplea Dios feliz, te da la iglesia, cumplea Dios feliz, con el Salvador A cada momento te está venciendo Que en este cumpleaños te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tenga a Cristo ser fiel Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel, corona se ponga en Dios esta vez Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel, corona se ponga en Dios esta vez Cumpleaños feliz, 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 cum